La policía del Magdalena Medio logró la captura de un hombre en Barranca Bermeja por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Luego de realizar un registro a la persona, los agentes encontraron que portaba un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros de fabricación italiana junto con un proveedor y 10 municiones de diferentes lotes. Además, el individuo llevaba consigo una suma de 14 millones 500 mil pesos en efectivo y un teléfono celular. En el marco del plan Choque Seguridad 360 y dentro del despliegue operacional del plan Democracia, nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en jurisdicción del barrio Mirador del Lago de la Comuna 5 logran una importante captura. Un sujeto de 26 años a quien se le incauta una pistola 9 milímetros con 10 cartuchos para el mismo y lo más importante de esto es que esta persona llevaba consigo 14 millones y medio de pesos, dinero en efectivo, del cual no justificó su procedencia. El detenido de 26 años de edad fue puesto bajo custodia y entregado a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. El arma de fuego, la persona capturada y el dinero fueron colocados a disposición de autoridad competente. Seguimos en las actividades de prevención y control. La Policía Nacional seguirá trabajando para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos en todo el país.